¿Entonces el objetivo solo es llegar al final y ya? Pero es que mi pregunta es, ¿cuál es el final? Yo estoy comiendo, me va a tu directo Es que sí está complicado Es que a ver, el problema Sí, no sé por qué no sé, Fury El problema es cuando la esa como bolita se te junta Y te tienes que esconder Porque ahí la fuerza se va a matar Es que sí es el problema cuando se te junta todo Porque, a ver, en sí no es complicado Porque no es complicado El problema es cuando se te juntan O por ejemplo, la bolita Y esa cosa de allá Ven, 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 ven Esa porquería ¿Quieres pelear o qué? A ver, a ver, a ver Si aquí la cosa es esperar Igual se supone que es un modo del día de los inocentes ¿O cómo va la cosa? Porque algo que me dijeron, bueno, que estuvieron diciendo ayer Era algo de un logro O un emblema, algo así ¿Viene? ¡Abre! ¡Pero a ver que no se abre! O sea, es que no es difícil El problema es estar al pendiente de todo Y que no se te junten Se uniós a la puerta 10 Según 10 Mira, aquí creo que nos vamos a ir sin complicaciones Valiendo Vamos Va, va, va Ve igual No hay que esconder el tanto tiempo por esa basura Va, va, va A ver, a ver, a ver Esto es lo fácil Esto es lo fácil Creo que sí me da, ¿no? No, no me da, 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 no me da ¡No me da! ¡Regresa! ¡Regresa! Va, 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 va Va, 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 va Mira de qué manera Desde cuando me estuvieron spameando y no escuchaba ni más De ese problema Vamos 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 Creo que la dimos a la siguiente La dimos a la siguiente La dimos a la siguiente ¡Síguete, síguete, 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 síguete ¡Síguete! ¡Se murió! ¡Bueno! Aguanté Y así fue como perdimos a Pachoclo Todo esto grita más fuerte ¿Quiere que le pegue a usted, verdad? ¡Bueno, lo perdimos! Ya está tieso, ni modo ¡Vámonos! ¡Ah, bueno! Te voy a agarrar a golpes Vamos, 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 vamos ¿Me da? ¿No me da o sí? A ver, a ver, a ver, mejor no me arriesgo A ver, de que se puede, se puede Te voy a agarrar a golpes a ti Seguiré solo Yo te doy Yo te voy a dar por un derechazo en la tráquea Seguiré con su legado, siento que va a morir, pero va No, aquí me escondo, que si no Quiero golpe, nos damos ¿También golpes? Ahí viene Yo lo voy a hacer al boxeo Yo lo voy a hacer al taekwondo estailandés Pero a veces, mi amor, no Golpes, si no, nada ¿Vieron otra vez? Viene, va, 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 a ver, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos No le pregunta, ah bueno, vamos, vamos, vamos A ver, 20 es lo más lejos que he llegado Va, 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 va Rompemos récord, 20 ¿Cuánta basura me espantó? 20, 20, 20 No había ninguna desde el tercer intento Eh... No se rompen, ¿o sí? Ah, bueno, por lo menos no me mato Por lo menos no me mato, ya es algo ¡Hombre! Yo te voy a ir a hacer al taekwondo A ver si es cierto Vamos, vamos a vernos Y vas a ver que te gano Todas mal Esto lo vi en Ninja récord extremo Va Ah, esto es fácil, esto es fácil ¡Hombre, qué fácil! Vamos Vete en la cama Ah, miren, llego Yoshi Nora no está hablando para acusarlo Venga, me voy a hacer al taekwondo de boxeo Va, véntale De un golpe te mando con mamá Coco Llegó el muerto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No he dicho nada Eh, no se preocupe Estoy tratando de pasar esta basura Uno también va a ser falso, ¿verdad? Siento que aquí se me voy a morir ¡Ay, no! ¡Va a tener! ¡No! ¡Regresa! 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 ¡Ah, volvió, volvió, volvió! ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? Yo creo que cada puerta 50 ¿Cuántas puertas son? ¡Vuelve! 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 Bien, ¿qué tal? ¡No te caigas! ¡No! 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 Salto, salto Eso lo dicen todas ¡Hora qué! ¿Vamos? ¿Bien? ¿En serio? ¡Sí! Falta encima de cumplir la meta del mes ¡No! ¡Bueno! Eh... No sé qué Contigo mucho de mí también Nunca me han mandado una foto vestido de mate ¡Va! ¡Vamos a la mitad, creo! O sea que son 50 ¡Va! Son 50 Está caliente Exactamente ¡Viene! Hay que aprovechar antes de que se enfríe ¡Vamos! 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 ¡Valiendo! ¡Valiendo! ¿Quiero tener un encendedor? Ni que fuera el panteón ¡Eh! El panteón se pone unas buenas frías ¡Oye! ¿Quiero tener un encendedor? Pues eso fue lo anterior Entonces me petateé Como tal vez el viejo ¿Dónde está? ¡Ah! Exactamente ¿Te imaginas que ahorita sigue acá? ¡Pero ah! ¡Va! 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 ¡60 segundos! Creo que no salgo, ¿verdad? ¡6! ¡Nah! ¡60 segundos! Creo que me muero, ¿no? ¡Nah! ¡Sí! ¡Me muero! ¡Nah! ¡Me voy a morir! ¡Nah! ¡Me voy a morir! Según yo son 50 entonces Es que me lo tenía que pasar más rápido 59 No ¿Entonces lo de qué es? 30 ¡Métete! Ahí está 30 segundos No voy a salir Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir 20 segundos ¡Es que no sé qué es ese tiempo! 32 ¡Nah! Siento que sí me voy a morir ¡Nah! Sí me voy a morir, ¿verdad? ¡Nah! Sí me voy a morir, ¿verdad? ¡Nah! ¡Sí! 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 ¡Nah! ¡Qué basura! ¡Iba tan bien! ¡Métete! ¡Pero sí me metí! Bueno, toque del final ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Nah! ¡Me quedé a nada! ¡Ay, me da! ¡Abré! ¡Tota basura! ¡Toma por esa porquería! ¡Nah! Con este de la tabla sí vende Te digo, mijo Esta cosa vende Yo sé lo que le gustan los gobiernos ¡Me morí! ¡Ah! ¡Nah, hombre! ¡Por adelantarse! Si según yo tengo la saturación mínima ¡Eso muere! ¡¿Cómo te mueres con eso?! ¡Lolky 13! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Suerte! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! Yo no necesito suerte Tengo a Dios de mi lado ¡Anda enojado! ¡Hora qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No está aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Y Nurasha guión bajo 999 Dice Ahora solo estamos dos en el lobby ¡Nah, hombre! Esa gente que nos espera Un poquito, un poquito ¡Métete! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah, sí, sí! ¿De qué hablan? ¡No sé! Lolky 13 dice Tengo un poco de hambre XD Híjole, pues no puede comer No te hagas el santo No, Loki, no puede Hasta que nos pasemos esto ¡No! ¡No! ¡Ah, se me metí! ¡Cree que no había metido! ¡Cree que no me había metido! ¡Cree que no me había metido! ¡Tonta basura! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cristián Gómez 247 dice ¿Quién es Steven? No conozco ningún tal Steven Tonto si me caigo, tonto si me caigo Tonto si me caigo, tonto si me caigo Tonto si me caigo, tonto si me caigo Tonto si muero, tonto si muero, tonto si muero Tonto si muero, tonto si muero ¿Qué vas a hacer? ¡No, rápido! ¡Rápido! Vamos No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos La vida, la vida Un minuto, un minuto, no distraigan No distraigan, un minuto Cristian Gómez 247 Dicen al rato después de tu stream XD, un minuto, un minuto Ah, pasé Un minuto, un minuto, un minuto No tengo vida, no tengo vida Cristian Gómez 247 Dice incluso me cono ayer Hablamos al éxito No, no hablé con nadie ayer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, se me lo pasó Cristian Gómez 247 No Ya estaba en nada Ya estaba en nada Solo era un salto A la que eso A un saltito A un saltito